hola nuevamente bienvenido a rutas ruedas hoy les voy a enseñar una ruta que se hizo desde plaza imperial desde la localidad de suba pasando por el sector del barrio lisboa llegando al puente de guadua y de allí seguir por la calle 80 de la calle 80 saltamos ya hacia la parte de siberia y allí tomamos la vía a punza ahí vamos luego de llegar a punza nos dirigimos hacia el municipio de mosquera cundinamarca de mosquera cundinamarca empezamos a meternos pues por terrenos urbanos por las calles de los de los municipios pues por acortar un poco de distancia llegamos a madrid y de madrid nos dirigimos por carretera destapada muy buena aventura y destapada y buena hacia municipio hacia las piedras de un sector que se llama las piedras de chivo negro que es ese sector piedras de chivo negro y en estas piedras de chivo negro pues ya nos vamos y recorremos hacia el municipio de mojaca y el municipio de mojaca subimos y atravesamos montaña al municipio de zipa con exactamente y el municipio de zipa con ya ahí terminaríamos empezamos a devolvernos por facatativa carretera asfaltada pasamos por cartagenita un municipio después al municipio de facatativa para después retornar por mosquera nuevamente y luego ya por la calle 80 para devolvernos otra vez a bogotá exactamente a la localidad de sur estadounidense Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡No, no, no! Ahí vamos, ahí vamos. Para la montaña, ahí pueden ver la carretera. ¡Guau! 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 ¡Guau!